¡No es crisis! ¡Es capitalismo! ¡No es crisis! ¡Es capitalismo! Para protestar por el escaso alcance que están teniendo las ayudas contra la pobreza energética, tanto las que se dan a nivel estatal como las que se están dando en Nafarroa. A nivel estatal hay un bono que no alcanza suficiente para toda la demanda que hay de familias en situación de vulnerabilidad y a nivel de Navarra se firmaron unos convenios entre el Gobierno de Navarra y las empresas suministradoras a principios de este año, entre enero y febrero de este año, que no se ha publicitado suficientemente y que está cubriendo a un porcentaje muy bajo de familias también en situación de vulnerabilidad, de familias que no pueden calentar lo suficiente sus viviendas. Es necesario que tanto los servicios sociales de Navarra como las empresas suministradoras informen debidamente a las personas que están en vulnerabilidad, que tienen dificultades para pagar la factura de la luz o la factura del agua y que éstas se puedan acoger a los convenios al acordados. Demandamos también la tramitación de una ley como la existente en Cataluña, la 24-2015, que asegura la cobertura a todas las familias en vulnerabilidad. Esta ley se la ha de tramitar a nivel del Estado. Si no fuese posible, exigimos que la tramite el Parlamento de Navarra. ¡Nadie sin luz! ¡Destantalidades! ¡Nadie sin luz!